Amigos, nos encontramos acá en Marisquería el Gallo disfrutando de un delicioso pescadito asado y me encuentro acá con grandes amigos entre ellos también esta mujer hermosa que ha venido directamente desde la península de Santa Elena desde Libertad, ¿verdad? ¿Ustedes de Libertad? ¿Casada o soltera? ¿Casada? ¿Casada pero separada? Oiga mi corazoncito que ustedes sean casados, eso a mí no me importa yo también fui panadero y otro se comió la torta ¿Tiene niños? ¿Tres niños tiene esta belleza? ¿Tres niños? Pero le quiero decir una cosa hermosa damita de pelo no muy largo con todo y guagua que me ahogaron ¿Está en la floja del gallo? ¿Ahora me quedé enamorando yo? Tranquilo gallito, tranquilo gallito Dicen que el gallo en su gallinero también canta su canción y le pone huevo a la gallina sin sacarse el pantalón ¡Para mi para gallo! Bueno, yo quiero estoy sorprendido con la belleza de esta mujer y yo quisiera saber si de pronto puedo ganarme el cariño a esta belleza yo le voy a decir lo siguiente mi preciosa desde que le vi desde que usted llegó a esta tierra linda a Santo Domingos y yo estoy como una sed loca yo no estoy sed loca no se apaga con beber se apaga con otra boca que tenga la misma sed ¿Tiene que estar de calmar mi sed? ¿Qué? ¡Para mi para gallina! ¡No! 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 Es que eres tan hermosa que te regalaría un millón de besos y si no te lo gustasen te lo desearía de poderes ¡No! 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 Pero usted tiene que saber que un abrazo y un besito a cualquiera se le da al rico por su dinero y al pobre por caridad no quiere calmar mi sed yo lo que voy a tener que contar lo siguiente que me puse a enamorar a una chica de libertad y no me supo responder agachaba la cabeza y escarbaba con los pies dicen que para enamorar a una chica de libertad no se necesita plata, sino tener el cuerpo ligero y echarle mano a la pata que dice mi preciosa no quiere calmar mi sed don gallo no, es que yo a usted le estoy preguntando don gallo no va a calmar mi sed el gallo está enamorado ya yo le voy a hacer una pregunta yo le voy a hacer una pregunta a esta chica guapa a usted si le gustan las personas que tienen más edad que usted dígame la verdad no le gusta usted está perdiendo lo mejor si no le gustan se está perdiendo lo mejor porque tiene que saber que el viejo con la experiencia el joven con la vanidad el viejo lo mete todo y el joven hasta la mitad lo que pasa es que esta chica guapa lo que pasa es que esta chica guapa ha sido como la mariposa linda para mirar pero difícil para atrapar o será como maría augusta y se hace la preta y bien que le guste bueno estamos acá desde marisquería el gallo acá en la a ver si se le enfoca también el entero de marisquería el gallo saluden saluden estamos acá con el personal de marisquería el gallo saludos a cheo disfrutando esta noche bonita y aprovechando la ocasión para invitar a nuestro público a que vengan a visitar marisquería el gallo acá en la cooperativa 2 de mayo santo domingo de los sáchilas justamente junto a la casa de los hermanos Carreón aquí ustedes pueden encontrar marisquería el gallo donde ustedes pueden disfrutar de un delicioso ceviche mixto aquí ofrecemos también pescado frito pescado asado arroz marinero venga acá a disfrutar directamente los productos son venidos desde la playa fresquito pasando un día se trae los mariscos y usted puede deleitarse con lo mejor que tiene marisquería el gallo acá en la cooperativa 2 de mayo calle principal junto a la o mejor dicho en la casa de los hermanos Carreón junto a multi market Raquelita están cordialmente invitados todos los vecinos todos los amigos que quieran disfrutar de un delicioso pescado frito pescado asado arroz marinero también el encebollado venga acá disfrute aquí vamos a presentarles también al chef número uno del ecuador como es mi gran amigo el popular gallo adelante compañero un saludo muy especial para la gente de la península y más para los chicos del parque los saluda el gallo de la marisquería de la península para acá santo domingo trayendo los ricos mariscos y la buena sazón estamos atendiendo acá en santo domingo en santo domingo de los áchilas cooperativa 2 de mayo para que el pueblo venga disfrute a ver acá también un saludito de Javier aquí en santo domingo de los áchilas y unas palabras pues unas palabras como copre bueno todos estamos muy contentos acá ustedes pueden ver la alegría están más aburridos que uno cargando y otro mirando bueno gracias desde marisquería el gallo nos despedimos desde santo domingo de los áchilas acá mi amigo también dale un saludito un saludo para mi familia y para todos los que me conocen allá en libertad y para todos los áchilas